Y esta noche no me acuesto porque no puedo Estar otro día sin ti y me quita el sueño Y yo me siento morir si no te beso Y yo me siento morir si no te tengo Hace tiempo que no estoy contigo Hace tiempo que te echo de menos Hace tiempo que no soy el mismo Y que no rozamos nuestro cuerpo Solo quiero estar a tu lado Y poder detener el tiempo Y poder besarte los labios Y contigo tocar el cielo Pero te echo de menos Vuelve conmigo Que nos queremos Quiero Tocar tu pelo Sentir tu labio De caramelo Quédeme que yo te quiera Que yo te estaré esperando Que regreses a mi veranda Para besarte los labios Quédeme que yo te quiera Que yo te estaré esperando Que regreses a mi veranda Para besarte los labios Yo quiero, quiero saber lo que te ha pasado ¿Por qué te alejas de mí si no te echo daño? ¿Por qué me dejas y me tratas como a un extraño? Con todo lo que he hecho por ti Y así me ha pagado Y así me ha pagado Yo sé lo que te está pasando Que con otro te has encaprichado Pero sé que no es bueno contigo Lo comentan todos en el barrio Solo te quieres para lucirte Solo te quieres pa' echar el rato No permita que juegue contigo No te vendas como uno barato Pero te echo de menos Vuelve conmigo Que nos queremos Quiero tocar tu pelo Sentir tus labios De caramelo Quédeme que yo te quiera Que yo te estaré esperando Que regreses a mi vera Para besarte los labios Quédeme que yo te quiera Que yo te estaré esperando Que regreses a mi vera Para besarte los labios Quédeme que yo te quiera Que yo te estaré esperando Que regreses a mi vera Para besarte los labios Quédeme que yo te quiera Que yo te estaré esperando Que regrese a mi verana para besarte en los labios